Para esa gente que sabe tanto, yo nunca he dicho que soy un ángel y ni pretendo hacerlo así. Para esa gente que sabe mucho, cuiden lo suyo y déjenme a mí. Pinta embustera, levanta faltos, nada más para tener que platicar. Pero en la vida, todo se paga con esas cosas. Me estoy quedando pelón. Me estoy quedando pelón. ¿Qué dicen mis amigos? Del Seibo. ¿Qué ha habido? Hola, Chely Huerta. Hola gordito. Dice, ya no estoy gordito. Ahora estoy gordo. Hijo de eso. Madre. Lo que sí que me estoy quedando pelón. Eso sí. ¿Cómo les ha ido, plebada? ¿Cómo se han portado? ¿Cómo estás, Jorge? Te saludo desde Tuzutlán, Puebla. Hola. Pues... Pues muy bien. ¿Qué? ¿Qué? Ahorita aquí nos acabamos de cenar unas quejadillas. ¿Está? 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 Traigo los ojos medio llorosos. Dice, hola, buenas noches. ¿Cómo estás tú y tu familia hermosa? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Oye, mujer. ¿Prestame los zapatos? Guachin, unos zapatos que les voy a enseñar. Tezutlán. Jorge, mándame un saludo. Un saludo para mi amiga Chely Huerta de Tezutlán. ¿Dónde viene quedando? Jalisco. Me suena como Tezutlán, Jalisco. ¿Ya te dijo? Ya. Bien, guachin. Estos zapatos. Estos zapatos. Fíjense. Vean estos zapatos. Que me caben en el dedo. Un saludo de 1,4. ¿Sí? Sí, mi hijo. Saludos de la Cruz de Lota, Jesús Alex Ayón. Saludos de la Cruz de Lota. Ahí tengo familia y yo en la Cruz de Lota. Eres el mejor amigo de la viejona. Claro que sí. Fui su mejor amigo. Mire. Ya ven que pasaban preguntándome. No, que subí un video. ¿Por qué lo dejaste de grabar? Y subí el video y andaban de delicados. Ay, que... Que ahora andaban diciendo que según lo había grabado escondido. Ni modo que no hubiera el telefonón que lo estaba grabando con él. Que, ah... Me pasaban diciendo. No, que por qué dejaste de grabar al Gilberto. Que por qué dejaste de grabar al Gilberto. Que por qué dejaste de grabar al Gilberto. Y cuando le subí un video. De por qué lo había dejado de grabar. Andaban de delicados. Por eso no grabo videos. Porque las redes sociales son puras mentiras. Las redes sociales son ahorita. Como Televisa hace... En los ochentas y noventas. Las redes sociales nomás ven lo que... Sacan lo que... Lo que quieren. Te observas los zapatitos. Te ves y te empezaste a grabar a Gilberto. Hola. 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 No. Estos zapatitos... No les he terminado de decir. Porque yo de Almodo siempre me meto en otras pláticas. Yo lo que le quería decir es que estos zapatitos... Estos zapatitos me los compraron mi papá y mi mamá. Cuando yo tenía dos meses. Dos meses. Cuando yo tenía dos meses. Me compraron estos zapatitos a mi. Ya se los puse a Jorjito. Ya se los puse a Jade. A ver. Joaquinelo. Trae Joaquinelo. Nomás aquí un pie. Ponleme en un pie. No hubiéramos puesto a Joaquinelo si hubiéramos hecho. Joaquin. Joaquin no es Chivaldo. No es Chivaldo. No es Chivaldo. A ver. Ponle... Ponle un... Tú pones y yo no puedo. Viene. A mi hijo el más chiquito. El que tiene dos meses. Le quedan. Como cuando me quedaban a mí. Como cuando me quedaban a mí. Se lo está poniendo la Bruja. Hola. Hola. Mira. Mira. Estos zapatos eran míos. Eran míos. Los dos le quedan al chingazo. Te, ya Nomás quería contarles Que Mi hijo se pone unos zapatos Que eran míos Bueno, son míos todavía Únicamente se los estoy prestando Que les puedo platicar A esas 540 personas Hola Toño Entrarían a la casa De los famosos No, yo no puedo entrar Porque necesito Necesito Yo trabajo Tengo compromisos Y no puedo entrar con teléfono Necesito el teléfono Aparte la casa de los famosos La casa de los famosos Es puro invento Todo está arreglado Y la casa de los cuernudos De Hoppanish Más arreglada todavía Pero me gusta Me gusta más Yo veo más Yo veo más Los videos de Hoppanish Que la casa de los famosos No veo esa madre Pero la casa de los cuernudos Pero la casa de los cuernudos Esa sí la veo Pero ya sé que es mentira Pues No me pongo a pelear Con la gente A comentar cosas Y Tonteras A ver Un aviso Para la gente Uy se está chingando el foco Ya está lista Ya está lista Para toda la gente Que me compro boletos De la Cheyenne Marandija Marandija Hola Dice salud Desde Los Ángeles Marandija Vente para acá Chiquita Qué bonito Que los pases A las próximas generaciones Sí Tengo ya mucho Con esos zapatos Que me los guardó Mi amapa Cuando tuviera hijos Qué onda Jorge Dice salud Desde Los Ángeles Y quién La ganó La troca Yo La troca Apenas Se va a rifar No se ha rifado Pero ya se va a rifar Ya están todos Los boletos listos No sé si me compraste Boletos Rubén González Ahí tengo apuntado Si me compraste Tienes oportunidad Si eres uno Que me compró Tres Buenas noches Vale Pensé que me iba a sacar Un injerto de pelo Y queda arreglado Tocayo Saludos No hombre Qué onda yo Con esas ridiculeces Poniéndome pelo falso En la cabeza O en la barba Cada quien Cada quien Sus gustos Yo cuando me quede Pelón Pelón Voy a andar Y uno anda Con esas ridiculeces Sembrándome pelo Todo eso Que siembran pelo Son más ridículos O son Metro 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 sexual Metro 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 sexual A mí no me importa Estar pelón Y Uciel Cómo está Se llama Ociel Pero está bien El Uciel Está estudiando Un día a esto Le voy a hacer un video Para que platique Lo que anda haciendo A ver si quiere Porque es bien Regañón Saludos Desde Tila Chiapas Parte de San Luis Saludos De Monterrey Muy buenas noches Qué bonita Tu familia Muchas gracias Me salió una noticia En el YouTube Saludos De Monterrey Dice Nelly García Nila Vega Muy buenas noches Todas tu familia Muchas gracias Aquí andamos Cuánto tenía Que no me conectaba Aquí Nomás para platicar Mentiras Una persona Que Siempre anda Ocupada No 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 tiene mucho tiempo De conectarse Susana Gente en Bustera Levanta falsos No más No más para tener Que platicar Yadira Lo Laugier Saludos Que bonita tu familia Saludos Desde Un Bolot California No abandona Mucho Es que Es que ya que voy a hacer No con No con No con No sé No sé ni Cómo se Si pongo A veces Pongo Vídeos Viejos Únimo que pongan Nuevos Pero Pero si pongo ¿Por qué no ¿Por qué no lo miran Ahí hace Tres horas Puse Uno Saludos Jorge De Long Beach Yadira Está que Ya me dio sueño Ahora andado Cansado Hola Hola Toñito Que Dios Nuestro Señor Te siga llenando De bendiciones Saludos De Hermosillo Saludame Colecciones Gonzales Saludos Tráeme la cachucha Emeralda Por favor Si puedes Dame el paro Mujer La que quedó La que me regaló Clemen Saludos Saludos Para ti Tu familia Ay Toma Tu mami Hace quesos Que rico Se veía Cuando lo estaba Haciendo No Mi mamá No hace quesos Lo que pasa Que Tenemos Vacas Algunas Vacas Entonces Cuando las vacas Están paridas Mi papá Y mi mamá La ordeña Y hace quesos Pero Hacía unas pajadas Y hacía para nosotros Y les sobraban Y si las vendía Dice Pues si Yo Lo mire Me encantó Ese video Trae más Chistes Con ustedes Si Por eso le pregunto Que siga poniendo En esta página En esta página Y en el canal De youtube No he puesto Voy a poner Yo creo Jorge video de caricatura De Gilberto Viejitos No Pues mejor Subo los videos Porque Ya eso de hacer caricatura Y andar haciendo cosas Después de Se me hace muy ridículo La verdad Tengo muchos videos Inéditos Estoy seguro Pero no me pongo No me pongo A revisarlo Hay una cuestión Aquí Puedo subir Todo lo que tengo Sin revisar Si ya lo subí O no lo subí Porque a veces Agarro el teléfono O la computadora Y me pongo A revisar Si ya lo subí O no lo subí Y resulta que a veces Ya lo subí A veces no lo subí Y lo que pasa Que me aflojeron Y De revisarlo Y digo No Ya lo subí Este video O no lo subí O no Me aflojeron Pues en buscar Pierdo el tiempo En buscar Y ya no subo nada Lo que pasa Que es bien diferente Por ejemplo En el En Aquí No lo puede subir Uno con grosería Es lo que pasa Porque te borran Porque te borran Te borran la página Pues En el No porque Monetice O no monetice Porque te borran la página Y en el En el Yo estuve Pues si se puede Un poco más Ir Me voy a sentar Les voy a recomendar A ver Me voy a hasta Abrochar la camisa Porque Luego El ocio El cómic me regaña Porque no me abrocho Estos botones De las camisas Se enojan Me regaña Creen que es mi patrón Para toda la gente Me queda chiquita Se me miró La clave Ok Que bárbaro Que guapo estoy Que bárbaro Que guapo estoy Que chulo amanecí Que chulo amanecí Oigan Como hay gente fea ¿Verdad? La meta Oh El amor mío Que milagres Que en corto Me encontré Oh Pues no me va a quedar En ninguno Clemente Este video Les voy a recomendar Estas gorritas Miren Estas gorritas Se las voy a recomendar Las hace mi primo El Clemen Mesa a mesa Él es el dueño De estas gorritas En Phoenix, Arizona El ranchero A mí me guardó La del ranchero Cuando vino de Phoenix Me la trajo a regalar Les recomiendo mucho La gorra De mi primo Clemen Mesa Hats Se llama Es un negocio Mesa Hats Para que lo vean Y sigan en el Insta Ajá ¿Tú la quieres? ¿Tú quieres ponértela? ¿Tú quieres ponértela? Ajá Ajá ¿Quieres ponértela? Se llama Mesa Hats Las gorritas Ahí se las encargo ¿Tú quieres ponértela? ¿Tú quieres ponértela? ¿Tú quieres ponértela? Siempre me mandan regalar cosas Ahora las voy a recomendar Cada vez que me regalen algo Que me manden regalar algo Lo voy a recomendar en un video Mesa Hats De mi primo Clemen Ahí se las encargaron Ya sabe Dice Muy guapo el modelo Mejor modelo No se pudo agarrar este vato Vente Vente pa'ca mamá Ahí piensan que estoy recostado Es que No he dormido casi Anoche me devielé Y ahora Casi no he dormido Que ha habido plebada Pues cuéntame Que hay de nuevo Que mitotes hay de nuevo Échenle Échenle Vente Vente Ahí está Ven 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 pa'ca saludes a tu seguidor Sí Aquí No hijo Hola Hola dile Hola Hola ¿Cómo están? Dile ¿Cómo están? Dile Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? Cuéntale Uno Para que vean que se hace con tal ¿Quieres ponerte la goma? Ajá Ahí está Voltea acá Mira Mírate acá Ahí está Recomiéndale De las mesas Hubs De Clemen Y para que le compren Dile Pero le compran Si no Ya no le va a hacer videos Dale Dale tu código de descuento Dile tu código de descuento Si dan tu nombre Dile que Él le va a hacer un 10% de descuento Dile Si dan mi nombre Mi tío les va a hacer un 10% de descuento Dile Ok Si le dan su nombre Allá en la mesa Hubs Él le va a hacer un 10% de descuento Dile un beso Dile un beso Tírele un beso Tírele un beso Está llorando Joaquin Tírele un beso Un beso Ahí está Ya ves Miren lo que tengo ahí Manzanas Al por mayor De la sierra ¿Me la vas a poner? Gracias 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 ¿Por qué volviste? ¿Por qué volviste? Muchas gracias ¿Por qué volviste? Si vieras que amarga y triste es la soledad Mi vida Mi vida sin tu presencia No sería vida Hola Hola ¿Cómo la ves? Qué buena para cantar la play Mi vida sin tu Pórtense bien Pórtense bien Pórtense bien Muchas gracias Muchas gracias Andilí pues Andilí Andilí Oiga Un fuerte abrazo Jorge Eres lindo En todos los aspectos Tienes Dos hijos hermosos Construir Cuando invitas A tu rancho Para asar carne De aquí Hermosillo, Sonora Luis Martínez Cuando quiera Pariente Trégase la carnita De allá Hermosillo Está re buena Una vez Un camarada Me regaló Una hielera Con 5 kilos De cortes De un corte Perrón Y vieras Qué buena carnita De ahí De Hermosillo Saludos Desde Loreto Baja California Sur Juanita Davis Saludos Ya me voy a desconectar Les voy a empezar A poner una sarta De videos Para que no digan Que no les pongo videos De lo que sea Taguisando Atún con huevo Qué nos cuentas Del 3 colchas Les voy a subir Un video Donde sale El 3 colchas Van a ver Ahí anda el viejo Saludos a Martín Barreras Del 7 cruzas De Hermosillo Ya canta La muñeca Ya canta Oye Yo pensé Que La neta Yo Pensé Que ni se iba a conectar Que ni se iba a conectar Nadie Que nos cuentas Del 3 colchas Díganme Cómo quieren Que le haga un video Al 3 colchas A los ciel Ahí andan Ahí andan Todas las plebadas Ahí andan Todos Más que nosotros No andamos Andamos Chambiando No andamos Haciendo leña De los árboles Caídos Chambiando Saludos De Querétaro México Saludos Ina Aleksandra Así como La Jade Aleksandra Ahora estoy Comiendo Tu hija Saludos Desde Arkansas Bendiciones Compartido Saludos Leti Vaca Listo Ya vamos Para arriba Ya nos vamos Para arriba Ya nos vamos Para el cuarto Que le va Y una vez Que traigo Los ojos bien Llorosos Y bien rojo O no Si De que te estas Acordando O que No se Es que Me acorde Mi amor Y me asuste Te pusiste Nerviosa Si Porque dije Imagínate Cuando tuve Ese mensaje Que me dijeron Aquí Mi amor Mi amor Y Le voy a mandar Mensaje A ver Que Quien es Y me empiezas A pegar No Le voy a mandar Mensaje A ver Voy a checar Le voy a mandar Mensaje Porque te pone Mi amor No le contestes Un paro Cuidado Con las Cuidado Con las Mujeres Tóxicas Con bromas Están 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 Con las Mujeres Con las Mujeres Cuando conviven En familia Lo que vaya Que Lo que vaya Que ir Y Bachen Yo Sé Una Broma Buena Para Serle Al Efren Al Tres Colchas No 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 Lo va A ver Pero El Pero Es Que Le Fren Es Hiper Como Es Eso Que Se le Sue La Presión Imagínate Que le Abre Una Broma Y Se le Para El Corazón Por La Broma Porque La Que Te He Dicho Está Pesadilla Ya Que Te He Dicho De Hacerle Está Pesadilla Pues Entonces Me Da Pendiente ¿Qué? ¿Quién es Acá? Acá Acá A ella Le encanta Salir En la Cámara Hola 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 Díaz Me Picaron Los Salpudos A Le Asústalo Cuando Crezca Y Te Veas Ahí Ajá A ver Si Quien es Ese viejo Loco Con el Que Estaba Yo Ahí Esta 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 Le encanta El De Madre Y Bailar La Música Le Encanta La Música Yo Creo Que Cuando Yo La Cargaba Colgando Conmigo Porque Yo La Cargué Mucho Tiempo Colgando Conmigo Escuchó Mucha Música Porque Le Bufo 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 ¿Qué te dije? Hace mucho tiempo Los huevos ¿Cómo Cómo Aprendiste? Hola Toño Un gusto Hola Mi totero Aprendí lo que Cierre Ah Cierre Mi totero Mujer Claro No me iba a quedar Esperando Saber Qué es lo que Clasicante Y mi soya Hola Toño Un gusto Verte Saber De ti Un cordial Saludo Y saludos A tu Hermoso Corjito Me encanta Ver a tu Niño Corjito Ya está Bien Grande Hola 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 No No Los dientes Dile así Ya lo Moviste Tienes Esa Manita Para moverlo Está Rápido Ella sabrá Que hay personas Mirad No creo Es que lo que va Que se mueven Así como Los correcitos Rojos Y Las manitas Blancas Con la rueda Azul Y las caritas Y le llaman La atención Bueno Plebi Bueno Plebi Ya nos vamos De este En vivo Vamos Y nos A acostar Nos vamos Nos vamos A ir A dormir Lo bueno Que caíste En la alfombra Mamá Sandra López Saludos Toño Desde La Paz Baja California Sur Saludos La neta Que Le voy a decir Una cosa Cómo Me encuentro Gente conocida En todos lados En la calle En los tacos En el En la ley En el Walmart En la Soriana En el Oxxo En el Sushi En O sea que viste Ahí cuando fuimos Al Sushi Con mi cobarde Rosa Que un amigo Yo venía hablando Por teléfono ¿No? A lo mejor Puede haber dicho El mato Ah que repugnante Pero yo venía Hablando por teléfono No me acuerdo Si con el señor Del que andaba Haciendo el trato Y me dijo Eres el Toño Ah Simón Y la choqué con él Y yo me vine Para el carro Ya ves que nos estacionamos Lejos Pero ahí Andaba un señor En el Sushi Que me dijo Eres el Toño Ah Si se me hubiera Así yo Así yo diría Hay que repugnarte No pues la choqué Con él O más La choqué con él María Angulo Un abrazo Jorjito Muchas gracias Saludos 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 ¿Cómo viste mamá? Ahí está la leona Ahí está la leona ¿Cómo viste mamá? Maribel Progribeira Saludos De Agua Prieta Sonora Saludos Un saludo Para toda la raza De Tijuana Arriba Tijuana María Angulo Saludos Yoyo Ayala Macías Saludos Pariente Ese bebé Es mío Es mío Buenas noches Susana Cisneros Saludos Ahí les voy a poner videos Ahora Mañana Ahora no Mañana Pasado Saludos Desde Menlo Park California Saludos A toda la gente De California Pronto Nos vemos Por allá Saludos De Acapulco Y de todas Partes Por eso Ya ves que por eso Que cuando salimos Hay mucha gente conocida O en muchas partes Que en el aeropuerto O en el carro En la caseta O que Cuando andamos Que no andamos Aquí en Culiacán Que la gente Me conoce Porque ir a De un montón De partes Ponen mensajes Milis y milis De seguidor Y Bali Milis Y milis Dice Orquídea Gajeola Se va a enojar La tóxica Tiene que aguantarse Porque cuando me conoció Ya las tenía A todas ustedes Así que ni modo Hola ¿Cómo estás? Buenas noches Soy Johnny Ramírez Ceja ¿Te acuerdas De la Gilbertona? Ya murió Ay muchacho ¿Cómo? ¿Cómo me haces Esa pregunta Tan Muchacho ¿Cómo? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Qué pregunta Tan Mira Muchacho ¿Qué? ¿Tal? Ay Sí Mira Fíjate Yo estoy Para estar Cuidándote Tus hijos Ándale Sí Ándale Yo sé Tengo que cuidar Tus hijos Lululululu Saludos Desde el Dorado Sinaloa Saludos Desde el Dorado Sinaloa Levada Toñito Pronuncia Bien mi estado Mi ciudad Porfa Te Te Suiclan A ver Como me dice Vamos a mandarle Un saludo Bien Déjame Me siento Para no estar De maleducado Pronuncia bien mi ciudad, porfa Tezuitlán, Estado de Puebla Chely Huerta Un saludo para mi amiga Chely Huerta Y mi gorra Yo ni uso gorra Y si me regalo Un saludo para mi amiga Chely Huerta Un saludo, un saludo, un saludo Un saludo para mi amiga Chely Huerta De Tezuitlán, Estado de Puebla Como no, saludos a toda la raza de Puebla Saludos a tus hijos amigos, te oyes Toño tienes gorras marca León Saludos a todos Si tengo Si tengo de León, gorras de León si tengo Una que iba a rifar, que iba a regalar Rifar Me las robaron todas No quiero decir quién, pero alguien por ahí Todas me las robaron Ni una gorra me dejaron Entonces, pues ni modo Otra la regalé Miralda Ahí va la niña, para arriba por las escaleras Saludos desde Mulegue, Baja California Sur ¿Dónde vendrán haciendo eso? Baja California Sur si se va, pero Mulegue no es Saludos Saludos, bonita noche, saludos Valdemar, barraza, cicajeros Saludos, sobrino Saludos, tío Hay que cambiar el toro Por otro toro Él es mi tío Mi tío Chapo Se echaba acá la botella El teléfono como que se tramo No sé qué le hice Se acercó la cámara Ahí está No, yo soy un indio por los teléfonos Culpa de mi tío Me puso nervioso Saludos del estado de Indiana Una usa Qué onda Jorge, cómo estás? Muy bien Y usted? Gracias, gracias De nada Saludos, tío A veces quien menos piensa uno Mira sus videos Yo me acuerdo que Había videos que hacíamos bien groseros Con el Gilberto Así, pues pesados Ambures pesados Y después me da vergüenza Que me dijeran No, es que te mire en fulano video Digo, uy, qué vergüenza Entonces hicimos un montón De tonterías Es que dice Akira Tiene una DMZ Pero cómo Cómo estás diciendo Que te da vergüenza DMZ Hats Cómo estás diciendo Que te da vergüenza Que te vean El video Es que ahí está Aquí está conectado El hermano Leonel No, pero date cuenta Cómo estás cantando Y cómo traes la gorra puesta O sea Tú mismo Te haces Claro Aquí con la gorra así Mira, con la gorra así Parezco puntero De rancho Te ves precioso Y con la gorra así Parezco árabe Te ves bellísimo Ah, ya ves ¿Cuál es lo que te digo? Elizabeth Bojorquez Saludos Toño De Mexicali Ya no me salían Tus libres Es que casi no hago No crees que me pase Haciendo libres Yo tengo como tres meses Que no hacía libres Libres Hice este libres Nomás porque Le dije a la mujer Vamos a contar un libro Un rato Pero saludos A toda la raza María Dolores Barragán Flores Saludos Toño Aquí de Nogales Sonora Saludos A toda la gente Sonora Sinaloa Durango Zacatecas Aguas Calientes Monterrey Y Nuevo León En general Saludos De Tijuana Bueno, saludos Le va Ya me voy a conectar ¿Qué haré? Para que me vean Toda la gente Que me quiere ver ¿Qué haré? Para que me vean Les voy a contar Les voy a decir El otro día hice un video Llevaba una camioneta Al taller Les voy a Les grabé un video Nomás que no lo he subido Lo voy a subir Tanto tienes Tanto vale Se va a llamar Porque es una camioneta Muy vieja ¿No? Y la gente Aquí la gente Te mira en un carro viejo Y te tuerce Te arroba la cara Ahora sí Nomás te dan en un carro viejo Te hacen así Sin saber Si tienes más Si no tienes No le importa a la gente Si andas en un carro viejo Y todos te pitan A todo le estorba Gallo de oro Mándale un saludo Un saludo Para el compa Gallo de oro Hasta Tijuana Hasta California Saludos viejón La verdad yo pensé Que ya ni se acordaban de mí Dije voy a hacer un en vivo Voy a hacer un en vivo Para ver qué pedo Nomás Salud Pero ya veo que si se acuerdan de mí Si se acuerdan de mí Que fue del chiquis Toño Saludos desde Pela ¿Quién es el chiquis? La chiquis Rivera Acabo de sacar una canción Se me hace La escuché en la radio El otro día No estoy seguro si era ella Pero se me hace que ella era La chiquis Rivera Saludos a toda la raza de Chihuahua Yo he ido a Chihuahua muchas veces De En estos últimos años Y como me encuentro gente conocida en Chihuahua Y buena Y gente que O gente que se porta bien con uno Pues Seguidores pues Y todo bien chilo Hay gente que nomás Se queda viendo Que no se anima a saludar Hay gente que se anima a saludar Hay gente que se anima a hasta pedir Hasta pedir Una foto Fíjate De Comiendo tierra En la ciénaga En la ciénaga de los caballos De andar comiendo tierra En la ciénaga de los caballos A que te anden pidiendo fotos Por las calles De todos los estados En los que te paseas Fíjate nomás Cómo te pones los ojos cuadrados De comer tierra En la ciénaga de los caballos De comer tierra En el patio En la ciénaga de los caballos Estamos logrando Andarte tomando fotos Por todos los estados De toda la república Mexicana Y los estados unidos Fíjate nomás Cómo te pones los ojos cuadrados Venga pa' acá Dile Venga te pones acá Fíjate De comer tierra En la ciénaga de los caballos A andar si tomando fotos En la ciénaga de los caballos Por toda la república En la ciénaga de los caballos El 15 de septiembre Por eso es que yo siempre cojo el día 15 Quincena sin choquear Vamos Dice María Benítez Adame Hola Toño Me da gusto verlo Soy una señora Pero lo admiro Cuando lo veía Con la silbertona Saludo Y manden un saludo Un saludo amiga María Benítez Adame No importa que sea una señora O un señor Un niño Un joven Lo que sea Todos somos iguales Oiga Todos somos iguales Y vamos por el mismo camino Todos Todos andamos buscando lo mismo Todos andamos trabajando Para ganar dinero Para la familia Y todos Igual un día Nos vamos a acabar Y todos somos iguales Todos somos lo mismo No hay más ni menos Todos somos iguales Unos con mañas Y otros sin mañas Pero todos somos humanos Hay unos con mañas malas Y unos con mañas buenas Y así Muchas cosas Diferentes Este Pero bueno ¿Qué hay de nuevo viejo? Liz Rodríguez ¿Será la Liz Rodríguez La de Hola amigo ¿Ustedes son pareja? Hola amigo ¿Ustedes son pareja? Me hace un mal ¿Cómo se llama? Liz B Ay ¿Con qué empiezan Las primeras tres letras? Pero tiene Liz B Pero dice Liz Rodríguez Y ya es Porque a mí me ve Puro famoso Mira Manuel Vizcarra Mira ¿Les digas? Manuel Vizcarra Mira Miguel Ángel Ramos César Guillén Verónica Robles Susana Cisneros Bettina Alicia Chamedzi S.G. Fíjate Pura gente famosa ¿Y sabes quiénes son ellos? ¿No sabes quiénes son? No 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 tengo televisión No Mira mujeres asesinas Es lo único Lorena Hernández Mira Ya ves Esa es la güera Esa que sale en la televisión Lorena Hernández ¿Me asesiona? Sí A mi esposo Le encantan los videos Que haces en tu rancho Dice que lo salude Se llama Jorge Luis Gastelon Un saludo Para mi tocayo Jorge Luis Gastelon Un saludo Pariente Estamos Aparte su compa Jorge Leon ¿Quién te manda un saludo? Jorge Leon Ay Vata Te raya Te con ¿Qué andas agarrando un saludo de ese bar Ahora sí Podré dormir feliz Me hiciste reír mucho Qué bueno Me da bien ¿Eh? ¿Iba a dormir amargado o qué? Yo creo ¿Puedes decir que me va a dormir feliz? No creo La vida es bella La vida es bella Tiene altas y vagas Pero pues Aquí estamos para sobrevivir Barreme los pies mujer Para no casarme No, para casarme ¿Eh? No, para casarme Sí, por eso Pero por la iglesia Pues Pásale por aquí un par No quiero hacer ese gasto Están muy caros los tucanes Y obviamente yo me quiero casar Y que toquen los tucanes Para que te cases Te tendrían que bajar Están muy caros los tucanes 100 mil dólares Respuesta Barreme los pies por favor No quiero gastarme sin ganar los tucanes Para que te cases Te tendrían que dejar Y no te voy a dejar ¿Nomás de dejar? No ¿Qué no hubieras dicho que dos niños Y tú ya? No, porque si te dejo Te haré un favor Y yo la verdad A ti no te hago ningún favor ¿No? No Entonces me trae la casilla Ahí arriba ¿Qué fue? Un gusto que me di De atenderte Ah, no fue el favor Ah Ah, bueno Hola Tony Me da gusto verlo Soy una señora Ah, ya lo había leído Es que ¿sabes qué? Este teléfono Es que voy Llevarlo a arreglar Porque Anda fallando Me leíste, Toño Gracias Claro Bettina Alicia Aganza Saludos Presente César Guillén Ya me voy Que salga tu esposa A saludarnos ¿Qué? A salir Yo no soy youtuber Ella no es youtuber Y yo tampoco Tú sí ¿Qué le digo a los policías Que no me paran? ¿A qué se dedica? Ganadero No, cierto Les dices ¿Qué les importa? Soy ganadero No, no Les dices ¿Qué les importa? No Es mentira Esta mujer ¿A qué se dedica? A su agricultor Ganadero Siembro Maíz Y frijol En realidad No les importa Pero Todo El policía Que te para Lo primero que te pregunte Es a qué te dedicas Yo me diría Así Mira 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 Leí esto La cara Mándame saludos Hasta Dallas Verónica Arangel Saludos a mi amiga Verónica Arangel Hasta Dallas Texas Saludos ¿Cómo que no? Si conozco yo por allá Dallas For World Y toda el área Hola Tamara Hola Toño Irma de Beltrán Saludos Irma Tamara Andrea Eulalia Martínez Buenas noches Saludos Antonio López Cuevas ¿Quién es este López Cuevas Es de Veracruz No, no es tu familia Saludos hasta Veracruz Antonio López Cuevas Allá tengo un camarada En Veracruz En Platón Sánchez Veracruz Un tiempo Trabajó con nosotros Aquí Para la sierra El Edi Aniceto Saludos Gordito Con mi hijo Por eso me cae bien Linda familia Gordito Me dice Voy a tener que pesar Y enseñarles En un video Lo que peso Me están diciendo gordito Me voy a tener que pesar Es la cámara en gorda Es la cámara Es la cámara ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Anda agarrando manchanas Mona Herrera Saludos a los cabos Sordos Saludos a los cabos Como no Es segunda Tercera Tengo muchos amigos En los cabos Toño Algún día Visita a la marciana Amiga de Gilberto Me gustaría verte Platicar con ella Saludos A tu bella esposa La verdad Sinceramente No No creo que la visitaría Para visitarla Como que me la tendría Que topar Y que platicáramos Y que me invitar A su casa O algo así A lo mejor Tal vez la visitaría Pero si no La verdad Porque le voy a echar mentiras No creo A lo mejor A lo mejor No creo que la visitaría ¿A quién? A una amiga De Gilberto Lo que pasa Es que yo Corté todo 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 Que ella no tiene Nada que ver En nada Y respeto Para la señora Y para su familia No te Estás aventando Las manzanas Para acá No Oita No te había dado Para aventarlas Ni un día Desde que están ahí Ahora Estás jugando La pelota Rosa Castañeda Con cariño Toño No te aguites Esa ¿Quién me había puesto? Oita Era la de su hijo Ah No No hay pedo Estoy agarrando El cura Yo ¿Qué voy a agüitar? No se No se crea Estas manzanas Estas manzanas Son las De la ciéniga De la ciéniga De los caballos De la cosecha De miapá Manzanas De la ciéniga De los caballos Para que se den una idea Que tan ganas de tanto Y cabezón Yo Saludos De San José California Saludos Simonei García De San José California Ok Te comprendo Y entiendo Ánimo Que seguimos contigo Era la que me preguntó De la marciana Yo a los que veo Ahí Esa Es Bueno No puedo decir Porque me trae Le dije Que si hacíamos un video ¿A quién es Al que veo ahí? Ya que Si lo hago Pues van a saber Si no Después les digo Pero Era algo Hijo del Gilberto Pero si digo Capaz Van y lo graba Otra gente antes O ladraba No se va a decir Si es mujer o hombre Saludos Compartel Desde Mexicali Baja California A Gerardo Báquez Saludos Pariente Y hoy seguido Para Mexicali Saludos Gracias por los nuevos videos Ahí estamos Clevar Mandan un saludo Al distrito 6 De Morena De Mazatlán Sinaloa Un saludo Al distrito 6 De Morena De Mazatlán Ahorita que Deja que No llore la niña Un saludo Al distrito 6 De Morena De Mazatlán Sinaloa Luz María Compartida Saludos Si ya me enseñan A mandar saludos Que me piden Vídeo con saludos Hola Toño de Hermosillo Sonora Rosy Villa Saludos A toda la raza Hermosillo Yo ya tengo Amigos Conocidos Que hacen Todos los estados O ciudades De perdida Un número De alguien Tengo De cada ciudad Ya no vamos a ir Porque ya no vamos a ir Para la viva Y lo ve Aquí está ¿Qué le parece La manzanona De la ciénaga Esta Está verde Está verde De la ciénaga De la ciénaga De la ciénaga Pone la para allá Allá ponla Saludos Desde Santiago Y Skuintla Nayarit Saludos Pariente Saludos Jadie Contreras Es que Es que está Medio así Fuga Vámonos Ay plebada Saludos desde Tijuana De parte de Mario Zúñiga Saludos hasta Tijuana Pariente de Mario Zúñiga Ahí estamos Parientón Viejón Dijera José Torres Parientón Ángel Vargas Saludos desde Los Ángeles California Hasta Los Ángeles California Hola Jorge Gracias por subir los videos De La Filbertona Saludos Ahí dejó Fals Fals Saludos A toda la raza Bueno Que quiero hacer todos los videos Pero Bueno Iba a decir No quiero que anden comentando Ah es que este video Es repetido Pero pues si comenta El que comente Que comente lo que quiera ¿Verdad? Ramón Aldama Saludos Estudios de Mexicali Paso de California Fíjense que el otro día ¿Qué día era el que íbamos a ir Para Mexicali? El 24 ¿verdad? Sí El 22 de agosto Íbamos a ir a Mexicali Pero No pudimos Ya estábamos listos Y todos Nomás que Tuve un detalle Con otras personas Que también iban a ir Y ya no pudimos ir Pero íbamos a ir a Mexicali Porque la familia De la mujer Allá vive en Mexicali Y sus papás Sus hermanos Sus hermanas Algunos pues Todas Todas su familia Aquí nomás tiene a sus hijos Y a mí Y le digo que se vaya Y que nos deje aquí A los niños Pero no quiere estar allá Y que yo esté acá Dice O sea que ella está en Mexicali Y yo aquí Y no quiere Quiere estar aquí Saludos para la familia Castro De Tierra Blanca KZ ¿Qué viene siendo? Bueno Vamos a ver Cómo lo mandan ¿Cáceres era? No Castro Dice para la familia Castro Pero Este teléfono Andá fallando Nomás que Como me lo regaló Ramoncillo No me quiero deshacer De él pues Pero ya la Jada Ya le metió Su buena carrilla Saludos para la familia Castro Ahí se cortó ¿Verdad? Por la batería Saludos para la familia Castro De Tierra Blanca Saludos KZ Dice U 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 Saludos Guapo Desde Sonora Guapo Buena Hacen buena noche Bendiciones igualmente Ahí estamos Nos vemos otro día Mañana Pasado Voy a agarrar más tiempo Para ustedes Bueno Para mí Con ustedes Hoy les voy a recomendar Otras gorritas Que me regalaron Mañana Mi S Mi 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 S S S S S S Gracias.